La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Queridos fieles de la diócesis de Cádiz y Ceuta, os comunico con gran alegría que este año de 2024 recién iniciado ha de ser para nuestra diócesis un tiempo especial de profundación en la fe y bendición. Para ello he declarado el año de la Eucaristía, un tiempo de gracia para profundizar juntos como comunidad diocesana en el sacramento de la Eucaristía que nos dejó el Señor para mantenerse siempre con nosotros y alimentar nuestra fe con su mismo cuerpo y sangre. Sabemos por experiencia que todos los esfuerzos de evangelización piden insistentemente vivir una profunda espiritualidad eucarística y recuperar el sentido del domingo y la Eucaristía dominical. Pongamos pues en ello nuestro mayor empeño para que la experiencia de Jesús presente en el Santísimo Sacramento nos haga avanzar haciéndonos más amigos del Señor, auténticos discípulos y apóstoles suyos, pues esta profunda comunión con Cristo llena el corazón de goce y de paz. Es fuente de vida y espiritualidad cristiana, de experiencia de amistad personal con Cristo vivo, vivifica la caridad, impulsa el compromiso apostólico, carretativo y social y estimula el testimonio. Nos ayudará una breve enseñanza eucarística todos los domingos del año, siguiendo la reflexión específica que nos proporciona los ricos documentos del Magisterio Pontificio. Dispondremos también de catequesis sobre la teología y espiritualidad eucarística, haciendo confluir durante este año la predicación con la catequesis, con las habituales conferencias cuaresmales, con las celebraciones y otros retiros diocesanos. Os animo a participar con entusiasmo en cada parroquia, templo o comunidad religiosa, movimientos eclesiales, hermandades y cofradías, así como las asociaciones eucarísticas y en especial la adoración nocturna y las cofradías sacramentales. Recomiendo promover en todas las parroquias la adoración al Santísimo Sacramento, que ya está abundantemente presente y es fuente copiosa de gracia y adoración perpetua. Os invito, pues, a celebrar este año de 2024 dedicado a la Eucaristía. Salgamos al encuentro de Jesús en el pan que transforma la vida, el pan bajado del cielo, un misterio para creer, para celebrar y para vivir, donde se nos regala como el mayor don de Dios para nosotros. La apertura solemne en todas las parroquias, comunidades y templos diocesanos tendrá lugar el próximo domingo, día 28 de enero, y su clausura en la fiesta de Cristo Rey. La celebración culmen de este año será el Corpus Christi, intensamente preparada, dando profesión pública de nuestra fe. Dispongámonos desde ahora invocando al Señor. Señor, danos siempre de ese pan. Rafael, obispo de Cádiz y Ceuta. Celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Es una invitación a escuchar con más atención y agradecimiento la palabra que Dios nos dirige, a responder con mayor alegría y decisión, a vivir con más entusiasmo y esperanza, a practicar cada día con mayor vigor y a orar para que el Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestros corazones. Además, estamos dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos y hacemos nuestro este deseo de comunión y de unidad entre los cristianos de las distintas confesiones. Comencemos la celebración de los sagrados misterios pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, especialmente por las veces que no somos constructores de unidad y de comunión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante los otros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y que he pecado mucho de pensamiento. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran cosa. Por eso, ruega Santa María siempre viva. A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis conmigo ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de los otros. Perdona tus pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Tú que nos llamas a la conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos purificas nuestros corazones, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos envías a anunciar tu reino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, Señor, manifestificación, Señor, Jesús, Jesús, Señor, dios, Señor, Dios, Señor, Jesús, Señor, CDT, Señor, Señor, você, Jesús, Señor, Dios, tu reino de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a los ojos. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestros ojos. Tú que estás sentada a la derecha de mi padre, ten piedad a los ojos. porque sólo tú eres Santo, sólo tú es Señor, sólo tú es Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad para que merezcamos abundar en buenas obras. En nombre de tu predilecto, Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Ninive. Allí les anunciará el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Ninive, siguiendo la orden del Señor. Ninive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando. Dentro de cuarenta días, Ninive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios, salmo responsorial. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Convertíos y creed en el Evangelio. Lectó el santo Evangelio según San Marcos. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gracias. Hoy el Evangelio nos presenta el inicio de la predicación de Jesús, después de que Juan el Bautista fuese arrestado, encarcelado. Jesús anuncia que el tiempo se ha cumplido y que está cerca del reino de Dios. Y esto exige una respuesta. Convertirse y creer. La buena noticia se abre paso a través de las palabras y los gestos de Jesús. Y el mensaje que proclama por una parte conecta con el de Juan el Bautista, la llamada a la conversión. Y por otra, Jesús añade una novedad. Creer en la buena noticia. Que nos habla sobre todo del amor que Dios nos tiene. Que su bondad irá siempre acompañada por el perdón y de la misericordia. Pero hay que comenzar desde el principio. Jesús comisa de cero. Por eso necesita a otros que aprendan lo que Él quiere comunicar. Como ya vimos el domingo pasado, elige a sus primeros discípulos. Mientras camina por las orillas del lago, en Galilea, vio a Simón, Andrés, Santiago y Juan. Estos cuatro hombres eran pescadores. Trabajaban muy duro para ganarse la vida. Y ellos estaban ocupados en su trabajo. O echando, revendando las redes. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Es su mirada la que elige, envió. Son sus palabras las que tiene autoridad. Venid conmigo. Y es Él el que señala la misión. Pescadores de hombres. Esto significa que los llama a participar de su misma misión. De anunciar el Evangelio del Reino. Ellos lo dejaron todo. Ocupación, familias, trabajo. Y se fueron con Él. Se lanzan a una aventura desconocida. Confiando en la palabra de Jesús. Esto implica una ruptura de su vida anterior y una entrega total a la causa de Jesús. Los discípulos se convierten en testigos y colaboradores. Formando una comunidad nueva alrededor de Jesús. Esto nos muestra que debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo que nos impide seguir a Jesús y hacer su voluntad. Todo discípulo de Jesús se apoya en estas tres piedras angulares. Fe, conversión, vocación. Todo comienza por la fe que lleva a la conversión. Pero esa fe y esa conversión tienden a culminar en la respuesta a la vocación que todos hemos recibido. Hoy Jesús nos hace a nosotros la misma invitación que hizo aquellos cuatro pescadores. Nos llama a seguirlo. A dejar atrás lo que nos ata. Lo que nos impide estar con Él. Lo que nos aleja de su voluntad. Nos llama a ser pescadores de hombres. A colaborar con Él en la construcción de su reino. A anunciar su Evangelio con nuestras vidas. Solo queda que cada uno responda sí o no a esa llamada. Porque todos, cada uno desde su situación, estamos llamados a evangelizar. Esta es nuestra tarea. Esta es nuestra misión. También estamos celebrando esta semana el octavario con la oración de la unidad de los cristianos. Que comenzó el 18 y termina el 25 con la fiesta de la conversión de San Pablo. Quizás no nos acorremos durante el año de todo esto. Algunos sí, evidentemente. Pues recemos profundamente estos días por la unidad de los cristianos. Pero también nos metemos a nosotros, los católicos. Que a veces en nuestra comunidad tenemos divisiones y enfrentamientos. Cada uno es de un grupo, otro de otro. Para que seamos como comunidad unida. Y para que un día todos los cristianos podamos celebrar nuestra misma fe. Unidos como Dios quiere. Ojalá que este domingo, el domingo de la palabra de Dios, renovemos nuestro compromiso de seguir a Jesús. No es fácil. Porque a veces vivir en una sociedad tan materialista y cómoda que nos impide tomar decisiones radicales. Tampoco se piden heroísmos. Ni de dejar los campos que ya Dios nos ha asignado. A donde esté la familia, el trabajo, los amigos, la comunidad, etc. Pero sí que podemos cambiar ciertas actitudes. Podemos ser más solidarios, más generosos, más comprensivos, menos intolerantes. Así seremos pescadores de hombres. Empecemos dando pasos sencillos. Volvamos a decir hoy a Jesús que sí. Que cuente con nosotros para evangelizar nuestro mundo. Con los valores cristianos, que son auténticos valores humanos. ¿Estamos dispuestos a dejar todo por él? El Señor, lejos de mirarnos por encima de los hombros, nos mira frente a frente, nos sienta a su mesa, nos habla, nos explica las Escrituras y parte para nosotros lo más grande que tiene, su vida. Pues que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, la luz y el valor para decirle a Jesús, aquí estoy, Señor, envía a mí. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Amén. 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 Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia presente el reino ya cercano, comprometiéndose en la transformación de nuestra sociedad, oremos al Señor. Para que la invitación del Señor a seguirlo resuene en el corazón de los jóvenes y le respondan con generosidad, oremos al Señor. Para que en nuestra sociedad impere la justicia y reine Dios y su verdad, oremos al Señor. Para que los que compartimos el pan y el vino de la vida, nos dejemos involucrar en la obra salvadora de Jesús, oremos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, que aumentas nuestra alegría y nos concedes gozar en tu presencia. Haz que desaparezcan las divisiones entre los cristianos. Alimentanos con tu palabra y suscitas respuestas generosas en el corazón de quienes llamas para seguir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Por eso, huidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 Señor, por Dios, que debes estar en la tierra de tu orden. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y con grasa tu pelo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Para su Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó a salvar estos misterios, porque Él mismo, ya no sé qué va a ser entregado, tomó pan. Dando gracias a este bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será el de vosotros. De ello modo, acabó de la ceja, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y le pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la llanza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos, su vida gloriosa te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y te conoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste de ordenos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María la Coronada, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Sebastián, San Juan María, Veneza Juan de Ávila y todos los santos, por tu interesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Rere en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, en Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido armado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, santificado sea el amor, venga a vosotros en el reino, hagas sed voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer ni atentos, Señor, y líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que diga a tus apóstoles la paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tu Dios y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dao fundamentalmente la paz. Por Dios, que quitas el pecado del mundo. Por Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que quita el pecado del Señor. Era una palabra que quita el pecado del Señor. Sucristo, que garantiza la paz. Sucristo, que trampo del Señor. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos honremos siempre del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a vosotros, yo acompaño siempre. Amén. Virgen Santísima, Madre de Jesús y Señora de San Roque, que invocada con el título de Santa María la Coronada, has venido dispensando a esta ciudad una protección singular. Hoy, al recurrir a ti en el homenaje de todos los sábados, te pedimos, nos libres, nos protejas, nos ayudes a parecernos a ti, preparando por medio de tu reinado entre nosotros el reinado y lo prometido por ti, Jesucristo nuestro Señor, así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, que preparaste el cuerpo y el alma de María, gloriosa Virgen y Madre, para ser digna morada de tu Hijo, por obra del Espíritu Santo, concédenos, por su piadosa intercesión, a los que le recordamos con gozo, vernos libres de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre, reina, corona, y la gloria de San Roque, que presente la piedra, La que encuentra la muriera, que LittleSabre, que espera por Dios, El hermano de San Marquez y la verdadero mancio que se sacaron li coordinates Lo solamente con gozo, y todo el padre especialista no refiere, al reino harus de la gloria de San Lorenzo, que viene a suamiMC como amigo lo sábamos en la muerte, y a suamiñuche y siempre me parece. Dios Padre, riñ marrow de San Antonio, que 일반 conscience y absolutely todas las gracias y siempre me parece sám een enorme cried noelyn cancerscrito como Cymru, Amén. 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 Amén.